Tiene que haber replay, porque... Tenemos replay, 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 por favor. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas cantamos a la gente feliz. Despierta, porque despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan la luna y a semejo. Y a los pajarillos cantan la luna y a semejo. ¡Aquí se me ha hecho! En que me he hecho a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz de la emoción, levántate de mañana, mira que ya amaneció. No sé si lo apague a veces. No, está bien, está bien. Sí, mordida, mordida. Jorge, ¿y el tuyo también? Mordida, mordida. Foto, foto, foto. Foto, foto. Dicen que si no puede soplar que Pepe puede. ¿Dónde andas, Pedro? Oye. Tenemos que grabar el regalo que le diste a tu hermanita. Son los boletos para el Juego de los Padres y San Francisco el domingo. Y San Francisco seguramente va a ser los campeones. ¿San Francisco? Sí. Entonces aquí estamos documentando esta. A ver, Jani. Sí. Las chiquillas. Comadita, ¿faltas ahí? Irma, por favor. Las chicas bellas. Las chicas bellas. Las chicas pasitas. Vean nada más que preciosidad. Preciosidad. Sí. ¿Cuál? ¿La tarde también? ¿Foto también? ¿Foto también? ¿Se está tomando salada, eh? ¿Ah? ¿Está enfocado? Ahí viene una foto. Sí. Ah, una. Dos. Tres. Y la tomo. Es todo. Gracias. Estillo, ¿no? Con una mano. Cada quien tiene su estilo. Sí. 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 Este es el cumpleaños de Jorge y Anita. Sí. Anita y Jorge. Sí. 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 Que le dio las fuerzas necesarias para aguantar esa operación. Felicidades. Oye, vas a ir en, 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 este, el Facebook y el todo, ¿no? Que te acaban de quitar los días. Eso la tenés para hacer rojo. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.